En las noticias del espectáculo te contamos que Tatiana, mejor conocida como la reina de los niños, preocupó a sus fans al ser hospitalizada de emergencia. Fue a través de Instagram y otras redes sociales en donde se anunció que el intérprete de No me quiero bañar tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital, tras presentar algunos problemas de salud luego de que viajara desde la capital del país hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con el testimonio de la famosa, sus molestias comenzaron porque para llegar a tiempo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México no comió bien. Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve. Comió un sándwich de camino al aeropuerto a CDMX, todo el vuelo de dos horas estuve con diarrea y vómito. Comentó Tatiana, cuando llegó a su destino la cantante comenzó a presentar una infección severa intestinal. Finalmente, pese al susto y después de que se le aplicara suero antibiótico y más medicamentos, fue dada de alta del hospital con medidas a seguir en su alimentación. Tengan cuidado con lo que consumen. Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.